Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mi corazón estalla, mi piel es la medalla Vivir este momento no hay otra vez Son tantas emociones, colores y canciones El viento me acompaña una y otra vez Son Voy, como el fuego que me abraza Voy, con mi música y mi voz Con mis sueños, con mi esperanza Voy, más allá de donde estoy Voy, con tu luz en mi mirada Voy, con mi historia y la canción Por mis sueños, con mi esperanza Voy, más allá de donde estoy Me hicieron ser más valiente Y soy mucho más fuerte La suerte está a mi favor Hoy quiero gritar, volver a volar El fuego en mis venas, lo voy a encender Hoy todo lo que dé, yo sé que va a volver Esta es mi pasión, no dudo lo que soy Baila, 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 baila que salga el sol Baila, baila esta canción Muévete y siéntelo Vívelo, vívelo con amor Oh, 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 oh Dejo aquí el corazón Me hicieron ser más valiente Y soy mucho más fuerte La suerte está a mi favor Para ganar hay que saber perder He aprendido que para volar hay que creer Oh, 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 oh